Ayer soñé que el sol podía volar y tocar las nubes de cristal Y una mariposa me contó aquella historia hermosa de un amor Ayer soñé que al fin estabas junto a mí y que con el mundo tu voz podía compartir Soñé que si había una oportunidad y el cielo entero me daba la libertad Y el soñar Sueña lo grande que algún día tu sueño alcanzarás Sueña más alto porque lo importante es soñar Sigo el camino de mi corazón y miro al cielo buscando una nueva ilusión Mis miedos voy a conquistar y mi voz más alto llegará Para soñar Sueña lo grande que algún día tu sueño alcanzarás Sueña más alto porque lo importante es soñar Sueña lo grande que algún día tu sueño alcanzarás Sueña más alto porque lo importante es soñar